y bueno amigos de game over seguimos aquí en el electronic game show y bueno estamos dando la vuelta en este momento en el boot de warner y bueno tenemos aquí a un amigo que amigo te creo que tres fans no se huele 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 como muerto no se huele siente una presencia extraña amigo si éste dijo el de haber aún así también la verdad sí este ahorita 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 nos arreglamos ahorita salimos este bueno amigo platícame así bueno pues yo creo que vas a tener algún problema serio amigo me quiere quitar un pedazo creo pues ojalá y sí porque nos hacen falta nos hacen nos sobran carnes amigo ya eres feliz estoy tierno y se va se va a poner celoso a su novio sí sí mejor mejor este mejor vas a platicar de todo lo que hay aquí en el y es 2013 amigo y bueno ya estamos aquí en el bus como ya lo dije de warner y bueno que vamos a encontrar aquí en el bus de warner amigos pues vamos a encontrar cosas miren no está quitando está robando cámara ese muchacho que pasa qué pasa porque hay zombies aquí en warner a ver qué son mis porque pues hay muchas cosas amigo digo por allá tenemos a batman tenemos a mad max tenemos de este lado a lego de movie colegialas en minifalda o algo así no es que aquí no estamos en esos eventos esa es otra cosa y no se hace aquí no bueno pues vamos a ver videojuegos como batman arkham origins que acaba de salir recientemente a la venta vamos a ver juegos como mad max que más está aquí atrás de justice injustice que ya salió hace como 10 años ese videojuego bastante divertido por cierto que más que más que más esperas de este y hay muchas cosas y nosotros estamos llegando y estamos empezando a dar aquí el rol en este pues en este bus que bueno vamos a tener además tener un poco más adelante por allá las consolas de nueva generación amigo si es es lo importante este año el año pasado lo importante del y es fue la presencia del nintendo wii u aquí en méxico y ahora vamos a tener la presencia de las consolas de nueva generación xbox one y playstation 4 que se ven se ven de súper lujo y ya y hay unas colototas ahí para jugar amigo grandes 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 y más enormes se ven bien bueno pues vamos a tener que ir a comprobarlo nosotros hay promesa vamos a tener que comprobar a nosotros mismos amigo porque no te creo yo yo vi yo vi bien ok ok bueno pues vamos a dar a seguir dando aquí el rol en el en este boot de warner que insisto está muy alternativo porque está perfectamente adecuado a cada uno de los juegos si está por ahí cosas este elementos de batman arkham origins lo vemos vemos a chicas bien vestidas por ahí y de hecho uno de los de los principales pilares de este pues de este boot es el el icónico el icónico aquí tanque de agua del de warner exactamente ese tanque que siempre vemos antes de cualquier producto de warner que veíamos no sé por ejemplo en animaniacs de donde salían y bueno ya tiene años no yo yo soy veterano era jaco guaco y 2 este sí a nadie le importa tus historias de viejo amigo y bueno pues vamos a continuar por aquí dando el rol en electronic game show